Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chisui, como veis estamos otro día más aquí en Astroneer, estoy aquí con Sandra Y vamos a hacer lo que dijimos en el capítulo anterior, vamos a construir porque tenemos mucho loot, veis que vamos super cargadísimos Y vamos a hacer otra plataforma Impresora grande, no, plataforma grande Yo estoy haciendo plataformas grandes aquí como si estuviera loco Y a lo mejor no tengo que hacer esto, pero bueno, yo lo hago Y vamos a hacer un baúl, un baúl, un baúl que se hará desde aquí Claro, pero necesito a lo mejor hacerlo aquí, ¿no? En la impresora esta, puede ser No lo sé, esta es una impresora mediana Y hay impresoras pequeñas No lo sé Cámara de investigación, horno Impresora grande, grande sí que hay Pero no sé si... Citros de oxígeno, bombona, balizas, luz de trabajo, que es que hay un montón de cosas que todavía no hemos visto Sí, un huevete, mirad, mirad Pero todo esto todavía no tenemos... Hombre, a lo mejor hay cosas que podemos desbloquear, parece que no Pero bueno, con esto que tenemos vamos a ir jugando, a ver, ¿ya estás o qué? Sí, es que estoy mirando a la maquinita No, no, le digo a la maquina, le digo a la maquina que sí, ya está ¿Y cuánto le quedará a esto? Le daban 15 minutos en el episodio anterior ¡Mierda! No lo hubo reiniciado ¡No! ¡No! 18 minutos, pone Creo que lo he reiniciado Bueno, no pasa nada ¡Mierda! Estoy cagándola tras cagándola Vale, bien, parece que está esto Vamos a abrirlo Ok Vale, ya la está Vamos a ponerla allí Joder, cómo pesa, tío ¿Y por qué la has hecho tan grande? No sé, para que quepan más cosas No lo sé En verdad a lo mejor es una... Creo que solo cabe uno Una jodienda Hombre, puedes hacer dos pequeñas en una grande Sí A ver esto Porque tú haces grande y grande Aquí Vale Ahora lo que voy a hacer es el baúl ese Voy a guardar cosas A ver Vengo aquí Plataforma grande No, cámara de investigación Impresora grande Plataforma grande No puedo hacer en esta lo que yo quiero ¿Y cómo se hace? Filtros de oxígeno Igual es que solo tienes puesto un compuesto A ver ¿Dónde estaría esto? Aquí Almacenamiento de... Vale, resina A dos No tengo Algo por resina Puede ser No, no tengo resina Claro Eres gilipollas Claro ¿Tú tienes resina? Sí, mira Tíraba Tírame Tres bloques o así A uno Dos Dos Y tres Veamos ahora Te lo he dicho Que te faltaba ahí componente Para aquí no se hace Se hará desde... Quieto Se hará desde el tabulador A ver No No Tampoco ¿Entonces? ¿Cómo se hace? No tienes que colocarlo encima de la máquina No No se hace No se hace ¿Cómo se hace? A ver Porque aquí no me deja Tío Cámara de investigación Plataforma grande Persona grande Pero no... No eso, tío Si haces así Será aquí Así Ah, poner... Poniéndolo Claro Como me has enseñado tú No sé yo Tú me has enseñado a hacerlo así A ver En el anterior capítulo Pero aquí no me deja ponerlo Tienes que ponerlo encima De una máquina Y son tres Tienes puesto dos Ah, espérate, espérate, espérate El tabulador Son dos de resina Dos Dos Este Y este Vale ¿Ahora? Pero no sale... O no Solo hay tres Solo hay tres Entonces se tiene que hacer de otra manera Vamos a ver Se tiene que hacer de otra manera ¿Cómo? Pues no lo sé Pero se tiene que hacer de otra manera Píter de oxígeno Baliza Esto que es tanque de oxígeno Nada Generador pequeño Yo no sé lo que es Y no puedo hacerlo No sé por qué Impresora pequeña Esto es ¿Y cómo hago la impresora pequeña? ¿La hago aquí? Se hace aquí ¿Qué has hecho? No sé A ver Ah, sí ¿Presora pequeña? Claro Pero la pequeña ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la pequeñita, loco? Eh, no ¿Tambulador? ¿Tambulador? ¿Y me la puedo hacer yo aquí? ¿Tambulador pequeño? Impresora pequeña Vale Se hace desde Se hace desde El El este Vale Ahora esto Me lo pongo aquí Olpo Vale, la tengo La tengo Vale, a ver Se hace desde El traje, ¿vale? La vamos a poner aquí Ay, qué chiquinina Ah, pues mira Si podemos meter muchas Vale Y ahora aquí Tenemos que Eh, petar la F Y aquí Si que nos deja, coño Aquí sí Vale Almacenamiento mediano Yo creo que vamos a hacer El almacenamiento mediano Dale, cabe Ahí está haciendo Vale Esto lo debería poner Aquí A este lado Ya, ahí nos está haciendo Un almacenamiento Esto lo vamos a poner aquí A ver, quieto No puedo coger Así Ahí Vale, este Vamos abriendo Aquí tenemos Un cofrecillo Digámoslo así Y aquí podemos Guardar cosicas A ver Y esto porque se ha quedado Ahí bugeado Ahí abajo A ver, quita esto Pon esto aquí Vale Y ahora esto sirve para Quieto Bueno Podemos poner aquí cosas Y las utiliza el otro Si las necesitará Vale Perfecto ¿Estás ahí, Sandra? Sí Vale, vale Eh, esto ¿Lo puedo coger Dándole dos clicks? O así Y listo Vale Pero no te estás moviendo, ¿no? No Ah, vale, vale Estoy haciendo un piti Perdón Ah, ok Muy bien Vale, pues Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto que voy todo en torro Esto aquí Esto aquí Todo aquí Todo guardado Y aquí A ver Quieto parado Ahí Perfecto Vale A ver, ¿qué más podemos hacer en esta impresora? Vamos a ver Almacenamiento mediano Plataforma mediana Asiento rover Que esto es para el... Vale Impresora mediana Tenemos mediana ya, ¿verdad? Sí Tenemos impresora mediana Lo único que nos faltaría ¿Qué le pasa a esto? Eh, ¿no está conectado esto? ¿Por qué? Ay, Dios Esto no va a terminar nunca A ver Cinco minutos Seis minutos Vale 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 A ver Eh, tenemos que guardar esto también por aquí Colocal... Colocalito ¿No puedo colocarlo ahí? Parece que no Y aquí no cabe... Sí, cabe uno Vale Perfecto Vale ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Filtros de oxígeno Aquí no cabe nada, ¿no? Bombona Uno de resina Supongo que esto se hará... ¿En mi mochila? Pero será pequeña Lote de anclajes Filtros de oxígeno ¿Puedo hacer... Esto? Contenedor A ver Voy a pillar esto de aquí ¿Puedo? Vale ¿Puedes qué? Construir esto Sí, eso es lo que he hecho yo ahí Lo que pasa es que no lo vas a poder poner Porque necesitas una plataforma Si quieres... Pero ¿qué pasa? ¿Que esto se va a llenar de plataformas? Claro, claro ¿Te hago una plataforma? Una plataforma grande Necesito cinco de compuesto Vale Uno Dos Tres Eh, ¿por qué se ha girado esto? Cachis en la porra Se ve que lo coge, ¿no? Y lo gira sin querer A ver, pone este ahí Sí, creo que sí Si yo no he hecho nada Si yo lo dejo puesto, siempre A ver, este quítalo Vale, este Ponlo aquí ¿Has visto que encima de nuestro refugio tenemos más compuesto? Encima de... Ah, sí, míralo A ver Vale, mira esto Vamos a pillar el compuesto Como venga un viento Y aún no ha venido Es raro Es raro que no haya venido todavía Yo no lo he visto No sé cómo es Nada, pues es una ventisca Con meteoritos que caen Piedras Y te pueden reventar la boca Y hay que estar en el refugio O en una cueva Si no, te revienta O si no Si te pilla por ahí Te haces un bujero ¿Sabes? Y te quedas abajo ¿Y aquí no comes? Esto no lo has hecho, Sandra Tienes que darle A imprimir Pero me has dicho que no lo hagas Para que no tengas Sí, 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 sí Hazlo ya, hazlo ya Claro Hazlo ya Yo estoy aquí construyendo esto Que no sé qué he hecho ¿Qué he hecho? Impresora mediana, ¿no? No, 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 no No, cabrón Te he dicho que me hagas una plataforma grande Hijo de p*** A mí no me lo hagas así, ¿eh? Te reviento Te lo he dicho A este hijo de p*** ¿Tienes resina? Ah, mira aquí hay resina Aquí hay resina Aquí Perfecto Ahora sí Ahora sí, coño Ahora sí, joder Ey, ¿por qué esto? ¿Por qué está esto? Elito no me deja A ver, vale Y esto dámelo Ahí, perfecto Vale Créame la plataforma grande Y una piuta, ¿ves? Menos mal Y voy a crear una Una de estas, ¿ah? Almacenamiento mediano ¿No? Sí, pero tienes que quitar el compuesto Que tienes ahí en el suelo Si no, no va Ya lo he quitado yo Ahora sí Ahora está en azul Y ahora dale a imprimir Le pones ahí En la impresora pequeña Y ahora ya está ahí construyéndolo Ahí está Perfecto Pues esta base va creciendo, gente Va creciendo esto Luego Pondremos otra plataforma Y se enchufa desde aquí A la otra plataforma ¿Sabes? Y así Vale Vale Pues todo esto va en marcha Perfectamente perfecto Y aquí no sé si hará falta ponerle algo más al oxigenador este o algo Ahí pone... A ver Voy a hacerme... Un generador pequeño ¿Esto qué es? Voy a hacerlo Vamos a probar ¿Qué es? ¿Me ha dado? ¿Qué se supone que me ha dado? ¿Esto? Generador pequeño Ojeto de generación de energía ¿What? No entiendo Pero va con... ¿Voy a hacerme A? Ah, sí, mira Creo ¿What? Me he hecho... Mira, en mi mochila, Sandra No, no, no hace falta De momento Tenemos cosas En mi mochila me he hecho un generador pequeño ¿Vale? Y me lo he puesto Y esto que... Me lo he puesto arriba de la mochila Y esto lo que hace Pues lo puedes desactivar y activar ¿No? ¿Qué coño? A ver Sí Se activa Y gasta orgánico Y te puedes ir por ahí Y tienes energía Uy Y tienes energía para... O sea, te vas para allá Y tienes energía ¿Sabes? Te puedes cargar de energía con orgánica Con materia orgánica ¿Pero aquí no comes en este juego? No, no, no Aquí no comes Aquí solo oxígeno y energía ¿Y no podrían poner que se pueda comer? Pues mira, te vas al foro y te lo dices ¿Qué quiero que te digo yo? A ver Vale, pues... Aquí... Vale No voy a gastar eso de momento Si quieres háztelo, Sandra Porque se mola... ¿Cómo te has hecho eso? En la mochila Generador pequeño Generador pequeño Te da una especie de capsulita Yo me la pongo arriba De la mochila Y la puedes activar Y desactivar Yo la tengo desactivada Para que no vaya cargando Orgánico Cada vez que coja ¿Y cómo lo fabrico? En la mochila Con compuesto Vale Esto... Ah, compuesto Esto lo vamos a poner Allí Sí Porque como allí va a ser Digamos los cofres Vamos a ponerlo allí ¿Puedo quitarle el compuesto a esto? Eh... ¿Cómo? El compuesto a esto Las máquinas Sí, sí, sí Tú coge, tú coge Yo puedo coger de las máquinas Coge, coge Esto Vamos a poner... Quieto parado Lo vamos a poner aquí Junto a este Así están los cofres juntos Vale Conectadito Aquí Vamos a poner aquí Esto Y aquí Esto Aquí están los cofres Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo va a ser Esto Que lo voy a girar Creo que así Creo que así A ver Plataforma viana Centro, rover, impresora Vale, de aquí nada De momento Logro devol... ¡Ah, mira! ¡Sandra! Esto ya se ha... Esto ya se ha hecho ¿Y ahora qué? ¿Cómo se coge... Ganó el loro Sí, yo también ¿Cómo se cogen los puntos? Ya nos lo han dado A ver ¡Ah, sí, 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 sí! Si ahora vas a tabulador Nos han subido los bites Y esto... Vamos a ver cuántos minutos son Mira Dale, dale Ponlo ahí Hay que darle al botón Son 15 Vale, le voy a dar Y ahí empieza 15 minutos Vale A lo mejor A lo mejor Contra más energía Tengamos más rápido Ah, creo que era así Eh... Vente conmigo, Sandra Porque allí vimos una cápsula Vamos a investigarla A ver si... ¿Y cómo conseguimos energía? ¿Energía? Pues poniendo unas turbinas de aire Poniendo más panes solares Creo que era No sé, no me acuerdo Ahora mismo Muy bien Vale, aquí Aquí tenemos una cápsula A ver qué es esto ¿Esto qué es? ¿Qué pone? Ayuda de investigación de Exodinamics Unidad de investigación de campo Recarga suministro de energía interno Para desbloquear Mira, tenemos un hecho O sea, tenemos que traer energía aquí, ¿no? Para desbloquearlo Parece ser Sí Vale No sé si habrá algo para la energía Para traerla hasta aquí Pero bueno Vale, pues mira Mira, ¿ves estos árboles? ¿Ves que tiene aquí el objeto de investigación ahí? Sí Hay que llevárselo para base Cuidado que irás lenta Que me lo lleve yo, ¿no? Adiós Adiós Muy gracioso Vale, menos mal que esto Menos mal que esto Mira Una rabín normal Así voy más rápido Venga, venga Pues ven para base ¿A dónde vas? ¿Has visto que lo cojo con las manos? Sí, sí Eso es nuevo, creo Pues mejor Así voy más rápido Pues mejor Vale, pues voy a ver si veo yo No sé Es que en verdad necesitamos construir cosas A ver Voy a ver qué me puedo hacer Y esto no sé para qué será Generador pequeño Ya me lo he hecho Impresora pequeña Ya me lo he hecho Lote de anclajes Me voy a hacer Una equipación Porque me da falta Seguro para investigar Vale Filtros de oxígeno Esto no sé lo que es Necesita resina ¿Tenemos resina? Voy a ver el cofre Parece que no Vale, pues voy a dejar cosas Y me voy a ir a por resina Al bioma que había allí Voy a dejar compuesto por aquí Vale, me voy para allá Vale, si quieres venirte tú Yo voy a ir yendo Por aquí A ver, ¿y la M? No, no sale ningún mapa Ni nada Vale, pues vámonos Voy a pillar resinita Que había un huevete Solo resina Compuesto tenemos ¿Y qué dices? ¿Que el orgánico te da oxígeno? No, energía Si te haces el aparatito Que te he dicho Te lo pones en Sí, pues Lo pones arriba De la mochila Yo me lo pongo arriba Y Si tienes orgánico Verás que te va gastando Lo orgánico Si lo llevas puesto, ¿no? Sí, pero quiere decir Yo para qué quiero energía en ti Por si te vas Porque si tú estás excavando ¿Sabes? Te va gastando la energía ¿Sabes? Eh, que iba a decirte Desactívalo Apreta la Q, ¿vale? Pones el ratón encima Y pone activar-desactivar La F Pon desactivar Para no va a estar ¿Sabes? Lo digo por ti Vale Vale Vamos a recoger aquí Como puesto No, esto es Sí No hace falta que bajes Desde arriba puedes Puedes minarlo perfectamente A lo mejor hay un rango Pero llegas bastante bien Vale Yo creo que vámonos para acá Para base ya Que hemos cargado Me he cargado yo Te has cargado tú Demasiada resina Bueno En verdad hace falta Siempre creo La resina Era como el compuesto Antes Y había un huevo Por todos los lados Vale Pues vamos a ver Qué más podemos hacer Porque hay que empezar A construir cosas Vale Hogar dulce hogar Qué raro que no haya venido Ninguna mierda De estas locas A ver La Q Filtro de oxígeno Vamos a ver qué es esto Uy Se me ha caído ¿Esto para qué? ¿Es que pone? Objeto que almacena Oxígeno Eh ¿Y cómo va? Consumible No sé cómo irá esto Filtro de oxígeno Afecto que almaneza Almaneza Almaneja Almaú Almanee Almacena Coño No me sale la palabra Vale Esto Quita Esto quítalo Voy a poner esto aquí A ver Quieto Te dejo toda la resina En el baúl Vale A ver Pero no se Ah Se ha puesto oxígeno Si parece ¿No? Y ahora está gastando Este oxígeno de ahí ¿O cómo? Uy No se me gasta el oxígeno ¿Por qué? Qué guapo Esto ¿No? ¿Y esto? Me he hecho un ¿Qué me he hecho? Un filtro de oxígeno Háztelo Porque me estoy yendo A tomar por el culo Un buen rato Y no estoy pillando oxígeno Y tengo oxígeno Azul Todo el rato En la mochila La mochila se hace Generador Filtro Filtro de oxígeno Y se necesita Resina Luz de trabajo ¿Pero no se me gasta el oxígeno o qué? Se gastará en algún momento ¿No? No lo sé Pero ya llevo un buen rato Pero un buen rato Fuera de base ¿Y qué tengo que meter Dentro? Nada Yo no he metido nada Estoy aquí fuera Hace media hora No entiendo Ah Ahora se me ha gastado Ahora se me ha gastado Ah Pero es consumible Es consumible Aguantas un buen rato Pero se gasta Y ya cuando se gasta Ya empiezas a gastar el tuyo Ah pues mola Lo que pasa es que se rompe Tienes que ir haciendo Vale ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Vale Filtro de oxígeno Hemos visto que era eso Vamos a ver las impresoras Y con las impresoras Esto no es Con las impresoras Podemos hacer cositas Plataforma grande Cámaras de investigación No tenemos Impresora grande Esta no la tenemos ¿No? No Voy a hacerla Me quito Necesita Resina ¿Qué ponía? Cinco Cinco de resina Pues voy a poner aquí Resina Te llevo yo Algo A ver No, no Tengo, tengo yo Tengo encima Porque he pillado un huevo Creo que lo he hecho bien No, plataforma No Impresora grande Impresora grande Tres de compuesto Me estás Me estás Fucking trolleando ¿No? Vale Vale, ahí estoy haciendo La impresora grande Vamos a ver Necesitaremos también Una Una plataforma Y esto No sé Como los residuos Objeto basura Demasiado grande Extensores Objeto En ruta Energía Ah Cállate Que estos extensores A ver No Cómo va esto Estos extensores La F Para usar Que me he puesto ¿Qué es esto? Extensor ¿Qué es esto? Enchufe Anda ¿En serio? Anda Mira Sandra Ya sé cómo iba la energía A la base aquella Mira Nos encontramos En basura De por ahí Extensores Y esto Y esto lo que va a hacer Va a ser extender La energía Entonces Vamos a poner Esto No sé hasta dónde llegará Supongo que Ahí ¿Sabes? Y ahora coges Y esto tira un cable Que no llega A ver Por si que es corto Esto es como Buah Que ni de coña Espera Ahí Ahí Vale Ahora este Tengo más A ver ¿Cómo es? Ah, que le tengo que dar cada vez No Mierda 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 Ponte ahí Es Este Ahí está Vale Y este se conecta al otro Y el otro al otro Y el otro al otro Así Lo que pasa es que claro Esto Tiene un cable Tiene un cable Muy Muy corto Mira eso Dios Es que no llega Tío Hay que hacer 5000 De estos Y creo que no los tenemos Aprendidos Tío Que no llego Ahora Dios Y parece que lleva oxígeno también No sé por qué Mira esto ya está hecho Vale Tenemos la impresora grande Ahora Tenemos que hacer Haz tú una Una de estas Una Una plataforma grande Para la impresora Bueno Yo mientras voy poniendo aquí Las Mierdas Estas Que son las Mierdas Es una puta locura No sé cuántas tendré Pero Creo que no vamos Ni a llegar Segurísimo A ver Gira esto Mira eso Tío Que Super Mira eso Quieto A ver Enchufe Es un puto Llega Tío Lo puedo Encender Y luego Se quita Se había conectado Listo Se está haciendo Ah vale Se está haciendo Vale Bueno pues No creo que lleguemos ¿Dónde estaba la cápula aquella? Se estaba hacia allá Madre mía Estos cacharros son un rollo ¿Eh? De los enchufes Sí o lo estoy haciendo yo Mal Se puede hacer más rápido O no sé Hay que llevarlo hasta allí Y no No tengo yo bastantes Ni de coña A ver Vamos a poner este A ver No llego Así A ver Gírate Enchufe Enciéndelo No llego Ay Sandra Me está mareando Con tanto enchufe Ay Se nos pega ¿Lo has visto? Ahí Vale Ahora puedo Coger yo esto No Puedo coger No Ay Dios mío Esto Vale Gíralo A ver Enchufe No llega Me cago en su puta madre Ahí Y no sé si tengo más No No tengo más O es muy rico Hasta aquí hemos llegado Vale A ver Eh ¿Qué estás haciendo? No, no, no ¿Qué pasa? No, no, no No ha sido mal Estabas haciendo una impresora Estabas haciendo una impresora grande Tienes que hacer una plataforma de grande Ay Dios Una plataforma grande De tres de compuesto ¿A qué pan? Menos mal que he llegado a tiempo No, se ha puesto otra vez eso, tío A ver Oye Impresora no Tataforma Resina Dos de resina Eso es Ahora sí Ahora coge Los objetos Debería Debería Ah, porque no le he dado Ahora sí Ahora sí, joder Ahora sí Vale Perfecto Pues madre mía Me ha llegado Un ¿Cómo se llamaba eso? Es cacharro este Extensor de cable A ver si lo encuentro por ahí Tanque de oxígeno pequeño Vale, eso es para tener más oxígeno Generador pequeño ¿Generador? ¿Era? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Eh, extensor de cable Ah, no le hagas Ah, no Generador pequeño es esto, tío Extensor de cable Panel solar Panel solar Generador pequeño Panel solar Turbina eólica Eso es para la energía No lo trabajo Vindamita Impresora pequeña A ver, ¿qué puedo hacer? Pinto de oxígeno Ya lo hicimos Con Bona lo hicimos No Uno de resina Tengo resina ¿Qué puedo hacer aquí? Eh Finto de oxígeno Contenedor Lo de trabajo No, eso será Aquí vamos A la impresora pequeña ¿Puedo ir a tener aterrizaje? ¿Te hiciste el transporte de cargo? No, no, no Eso no lo ves Porque si no Se quita Se quita todo Todo Lo que nos dieron Vale, pues pon esta plataforma No sé Ponla Aquí mismo Aquí Un poquito separadita Y la conectas a esta ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, ahí mismo Y la conecta ahí A la otra Y voy a traer la La impresora Grande ¿Cómo la cogías tú? Con la de investigación Me la pongo las manos Pero No sé si te voy a dejar eso No sé A ver si yo O sea, no es lo mismo No es lo mismo una piedra Que encuentras de por ahí Que una máquina Vale, ya está Perfecto A ver qué podemos hacer aquí Impresora Grande Un refugio Solo Vale Vale Veamos Entonces Yo que quería hacerme Yo quería hacerme Una bombona Pero no te dice En ¿Dónde se hace esto? Necesito uno de resina Yo tengo resina Tengo resina ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo? ¿En la impresora? ¿En alguna impresora? A ver La forma grande Cámara de investigación No Hay dos, ¿no? ¿En la pequeña? ¿Y esto qué hace aquí? A ver La pequeña La forma mediana Asiento rober Empresa una mediana Vecenamiento mediana No No entiendo A ver A ver Generador pequeño Esto es lo que yo quiera Silicona Plástico Bombona Tío, se puede hacer un laboratorio de Laboratorio de química Ah, el plástico se hace en el laboratorio Vale ¿Sabes? Generador pequeño Y esto que ¿Dónde se hace la bombona esta? ¿Dónde coño se hace la bombona esta? ¿Aquí? Aquí, debería, ¿no? Bombona Pero no sale Tengo trabajo de generador Impresora Pero no me sale, tío De anclajes Filtro de oxígeno Contenedor No entiendo Aquí no se puede hacer nada ¿Y en esto? Esto hemos quedado que no Esto ya se ha hecho A ver Vale En teoría nos habrá dado los puntos 1056 Perfecto Pero tío ¿Cómo hago yo esto? No sé cómo hacerlo Eh, lo he hecho No A ver Carajo Mierda Hostia, te veo yo a ti con la tablet Tú Vale, a ver Esto Así Vale Pues chavales Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Investigaremos un poquito más Y a ver si Funciona Así que nada más Dale like Y nos vemos en el siguiente Chau, chau Chau Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Chau 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 Chau